Hola comunidad Nueva Generación, les saluda Christian Restan, estamos aquí en el Auditorio de la Gobernación de Sucre. Estamos a pocos minutos de iniciar el proyecto Leer Transforma, con más de 200 maestros, rectores y funcionarios de la Gobernación. Y bueno, gracias por ser parte de esta historia, gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones. Estamos muy contentos de estar acá, Dios les bendiga grandemente. Leer Transforma Leer Transforma